Este día a nivel nacional, cientos de unidades de transporte colectivo amanecieron brindando servicio gratuito para empleados de salud y de otras instancias del gobierno. El periodista Julio Guevara nos comparte en la siguiente nota el panorama que se vivió en San Salvador. Rugió de nuevo el motor. Tras descansar 24 horas, esta unidad de la Ruta 42 está lista para transportar pasajeros. Pero en esta ocasión, solo serán empleados de salud y de otras instituciones del gobierno que trabajan ante la emergencia por el coronavirus. La verdad que para mí es un orgullo atender al pueblo salvadoreño. En realidad, en estas situaciones que estamos viviendo, yo siento que todos tendríamos que apoyarnos mutuamente. Por segundo día consecutivo, como parte de la llamada cuarentena especial, está detenido el transporte colectivo. Pero decenas de empresarios a nivel nacional pusieron a disposición sus unidades para brindarle transporte gratis a los hombres y mujeres que enfrentan el coronavirus en primera fila. Y de igual manera, toda persona que tenga que ver con el gobierno está autorizada a abordar las unidades con su respectiva identificación. El servicio se está brindando de manera escalonada a lo largo de todo el día, porque la idea es garantizar que los beneficiados lleguen a tiempo a sus trabajos y posteriormente a sus hogares. Gracias a Dios nos están esperando, porque realmente salimos a las siete, siete y media pasadas del turno. Pensamos que no íbamos a encontrar transporte, pero gracias a Dios aquí están. Y me parece bien, porque muchas personas no tienen accesibilidad para venir hasta acá, vienen desde muy lejos. Los empresarios han adquirido compromisos ante el servicio que están prestando, mantienen las unidades desinfectadas y algunos hasta equiparon de manera especial a los choferes, quienes dicen sentirse satisfechos de colaborar en tiempo de emergencia. Pues la verdad me siento bien, porque ellas son trabajadoras como nosotros y no crean que el trabajo que ellas desempeñan es bastante duro, más ahorita que no hay transporte. La medida continuará hasta finalizar la cuarentena especial. Por el momento se está ofreciendo transporte gratis para personal de salud y otros empleados del gobierno en los 14 departamentos. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.